¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos una vez más a este su canal, una disculpa por el retraso con Civil War, se atravesaron muchísimas cosas, entre ellos Injustice, un juego que demanda mucho tiempo por su nuevo sistema de gear y que quería tenerlo a tope para poder hacer muchas cosas como el stream con Cristina, tener todos los personajes, porque como se los comenté en un stream con Cristina, queremos hacer un torneito entre varios amigos aquí en vivo para todos ustedes, un torneo amistoso donde vamos a sortear, vamos a rifar la colección en DVD de la trilogía Nolan de The Dark Knight, seguramente por ahí habrá otros regalitos, pero bueno, esos son los regalos principales, los paquetes de la trilogía que sería esta de acá, esta mera, entonces, eso se va a hacer después, por eso necesitaba dedicarle mucho tiempo para que todos los personajes tuvieran, pues, opciones en cuanto a su equipamiento y estuvieran en un nivel parejo para que no hubiera que uno es más fuerte que el otro y todas esas cuestiones. Así que todo eso me consumió mucho tiempo, pero ya estamos de regreso aquí con Civil War 2, porque ya quiero empezar con Secret Empire, tampoco ha avanzado demasiado, ya van muy pocos números, entonces no es como que nos esté comiendo el tiempo, pero ya era hora de subir algo de Marvel porque nos enfocamos también mucho en el botón, este crossover entre Flash y Batman que trajo de nuevo la continuidad Flashpoint y nos regresó a J. Garrick, aunque todavía no de forma definitiva, pero sí ya podemos ver al Flash de la Era de Oro, el primer Flash, el buen J. Garrick, dentro del universo de Rebirth. Así que sin más, regresemos a Civil War, nos quedamos en el número 3, que es el asesinato de Hulk. Un asesinato bastante controversial porque no pasó por razones lógicas en cierto sentido, al menos no desde la perspectiva de Tony Stark. Sucedió porque Ulysses es un inhuman que tiene la capacidad de ver visiones del futuro, pero no solo verlas en su mente, sino que como que las proyecta a su alrededor y las personas que estén cerca de él pueden experimentar estas visiones junto con él, y es básicamente como si se teletransportara a ese universo y viviera lo que está sucediendo o este posible futuro, lo cual genera esta discusión entre Captain Marvel y Tony Stark porque ha habido bajas muy importantes, y una de esas visiones era ver a Hulk tener uno de estos abruptos explosivos que suele tener y empezar a matar héroes a distra y siniestra, entonces Hawkeye decide acabar con su vida por una petición que le hizo Bruce Banner, va a juicio y finalmente empieza nuestro número 4. Nuestro número 4 empieza precisamente con el Dick Damien. Una de las primeras visiones de Ulysses fue la llegada de Thanos a la Tierra. Entonces Tony, perdón Tony, Rhodey, el mejor amigo de Tony que lo conocemos como War Machine, tiene un romance con Carol Danvers, Captain Marvel. Entonces la va a visitar a la base, pues para normal, pues si son novios, ¿por qué no se irían a ver? Y cuando va a visitarla a la base, Ulysses tiene esta visión de Thanos. Medusa les informa, ellas van a ver, Rhodey decide, oye, pues si ya estoy aquí, te acompaño, yo también soy un superhéroe, no sería extraño que yo vaya junto contigo a esta misión para detener a Thanos. Pelean contra el titán loco y eventualmente mata a Rhodey porque, bueno, es un humano normal en una armadura, por muy avanzada que sea, no puede competir contra un villano que es básicamente una entidad cósmica o un alienígena ultrapoderoso. Entonces, tanto She-Hulk como Rhodey tienen consecuencias, pues muy, muy drásticas. She-Hulk queda viva, pero está tan golpeada que entra en coma y Rhodey, pues sí fallece, lo cual libera la ira de Tony. Entonces, en ese número 4 vemos cómo ya finalmente despierta She-Hulk Jennifer Walters, la prima de Bruce Banner de este coma, y Carol le informa que su primo ha sido asesinado por Hawkeye y que se hizo un juicio y todo, y que acaban de dar el veredicto. Y el veredicto es, queda libre. No van a culpar a Hawkeye, los argumentos de la defensa fueron muy contundentes respecto a los motivos y a las razones por las que Clint Barton decidió acabar con la vida de Bruce Banner, y empiezan a hacer broadcasts o transmisiones a nivel mundial, sobre todo en Nueva York, que es donde viven muchos de estos héroes, dando a conocer las opiniones de los periodistas, del público a través de encuestas, y la gran mayoría, más del 80% del público, dice que está feliz de que Bruce Banner esté muerto. Suena algo bastante trágico, o algo como que la gente se emociona mucho por la muerte de una persona, pero recordemos que el Hulk, en su naturaleza de locura, es una fuerza de la naturaleza, no controla mucho sus acciones, dependiendo del cómic, a veces Bruce Banner tiene un poco más de conciencia dentro de la transformación de Hulk, pero generalmente solo es un salvajismo innato, un salvajismo puro, que entra en este estado de ira, que no puede, pues, razonar mucho de lo que está sucediendo, lo cual también le genera mucha culpabilidad a Bruce Banner, porque él no es una mala persona, él al contrario, es un científico que está tratando de ayudar al mundo, pero cuando se transforma en Hulk, pues no puede evitar ser esta fuerza de destrucción masiva. Entonces muchos están felices por eso, lo cual tiene cierta lógica, porque si es como, si te dijeran que ya no van a pasar huracanes por tu casa, obviamente te emocionas y estás contento, porque ya no va a haber destrucción de propiedades, muertes, todo va a ser más feliz, aunque en este caso haya costado la vida de una persona que era lo que estaba dentro de Hulk, que es el Dr. Bruce Banner. Esto, la siguiente escena, es Tony hablando, no nos dicen exactamente con quién, poco a poco los paneles nos van revelando la identidad del interlocutor de Tony Stark, aquí solamente lo vemos a él dando una especie de monólogo y sus motivos, de por qué hizo lo que hizo. Descargó una copia del cerebro de Ulysses cuando lo secuestra en números anteriores, logra escanear su cerebro y con eso crea su propio respaldo digital del cerebro de Ulysses para poderlo estudiar sin tener que experimentar directamente con el chamaco, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Hasta eso, Tony Stark en esta ocasión está comportando más humanamente, la que sí se deschavetó completamente es Miss Marvel, que le tocó ser el papel de Tony Stark de la primera Civil War, ¿no? Que era cuando no tiene, no sientes que sea el mismo personaje que has conocido durante años, porque está totalmente en otro tono, en otro mood y con otras emociones. Entonces, vemos cómo Tony presenta este ensayo, este estudio, acerca del cerebro de Ulysses, de cómo es que ve las visiones, y la deducción o la conclusión de este estudio es que absorbe toda la energía que existe dentro del mundo. Por ejemplo, campos que no alcanzamos a ver, campos electromagnéticos que son invisibles al ojo humano, todas estas cuestiones un poco físico-teóricas de por qué Ulysses puede ver estas visiones. Entonces, básicamente lo que él hace es absorber toda la energía, todos los pensamientos que existen en el mundo, los procesa y crea el escenario más posible con base a lo que ha recibido. Lo cual, pues es un algoritmo, es básicamente matemáticas y estadística y probabilidad. Entonces, Tony le presenta esto a la comunidad de héroes, porque ya se nos revela finalmente quiénes son los que lo están oyendo, que es Steve Rogers y toda esta banda de superhéroes, porque Tony sí tiene un poco de responsabilidad, un poco de culpa, después de la primera Civil War y textual le dice si algo he aprendido es jamás estar en contra de Steve Rogers y a siempre escucharte. Entonces, Steve, ¿qué hacemos? Ya te presenté mi evidencia, ¿qué hacemos? Mientras esto sucede, vemos cómo un shield de ayudados o apoyados por Carol Danvers arrestan a una simple ciudadana americana porque tenía nexos con Hyda. Cuando la interrogan, resulta ser que no, es una simple empleada en una institución financiera, no tiene nada que ver con Hyda, pero Carol está emperrada en que sí y a fuerzas quiere que confiese, la amenaza, ya la retuvieron más horas de lo que deben si no hay evidencias y no más no la sueltan, porque ella sigue terca. Como Yulises dijo que ella era un agente de Hyda, forzosamente tiene que serlo. También se nos descubre, mientras está esta discusión con los otros superhéroes, que Carol está ahí mismo. Ella también escuchó el análisis de Stark, le preguntan a Hank McCoy, el querido bestia, que revise los archivos para tener un segundo diagnóstico y un diagnóstico más confiable para Danvers y bestia confirma lo que Tony dijo, es correcto, solo está haciendo un trabajo de probabilidad y estadística con una red neuronal del tamaño del mundo, pero al fin y al cabo no deja de ser números, no deja de ser algo intangible, algo que no está set in stone, algo que no es definitivo que suceda, porque es una posibilidad, es una probabilidad, y no una muy grande, es una del 10%. Carol tiene un argumento bastante interesante, que tiene algo que ver con lo que sucede en la vida real en algunos casos. Hace poco sucedió en una convención de cómics, en Phoenix, que iba a haber un atentado contra Jason David Frank, el Green Ranger, White Ranger y Black Ranger, Red Ranger, y todos los Rangers que haya sido, no importa el caso, es que su persona se iba a ver amenazada por un chico con problemas mentales muy fuertes, que se sentía Punisher de verdad, entonces llevaba tres pistolas, una escopeta, shurikens y gas pimienta, iba con una gabardina negra, se estaba texteando con una chica, y le dice, sí, voy a matar policías, y tenía una alarma en su celular de matar a JDF, por eso se supone que iba a matar a Jason David Frank. Entonces, más o menos, esta chica le avisó a la policía, y por eso lo pudieron arrestar, y se lograron prever una tragedia mucho más grande. Entonces, Carol Danvers dice, ¿qué pasaría si llega alguien y te dice, el muchacho de allá, o el joven de allá, tiene una pistola y amenaza con dispararlo? ¿Te quedas sin hacer nada o vas y resuelves la situación? Entonces, hasta ese punto, creo que Danvers tiene algo de razón, porque está hablando de un, de algo práctico que pueda afectar vidas humanas, y ellos como superhéroes tienen que intervenir. Sin embargo, cuando ya le presentan la evidencia, y en una escala mucho más grande, pues sí, su argumento se vuelve poquito más débil. Sobre todo porque, como Tony bien lo pone, ya se trata de hacer profiling, que es esto que hace la policía, que basado en tu etnicidad, en tu raza, o en cualquier característica que tengas, ya deducen que eres un criminal. Es como el chiste de hombres de negro, cuando Will Smith va conduciendo el Mercedes, crea que lo van a parar, porque es un negro conduciendo un Mercedes. Entonces, el profiling dice, ah, si es un negro en un coche de lujo, significa que asaltó a alguien para robárselo, o hay algo aquí, literal, hubo mano negra, ¿no? Un mal chiste, pero bueno, ustedes entienden el punto. Entonces, esto es algo que también Zootopia toca mucho, y es algo que me gusta demasiado de esa película. Para mí Zootopia, está disfrazada a película infantil, pero no es una película infantil. Cuando le empiezan a dar a los Howlers, que es la plantita diagonal droga, que hace que los carnívoros regresen a su distinto primitivo, y empiezan a atacar a los herbívoros, y empiezan a atacar a la sociedad, básicamente están haciendo profiling, porque entonces la policía va a arrestar a todos los animales carnívoros, porque ya deducen que van a atacar, que van a ser psicópatas, que van a ser un mal para la sociedad. Entonces, con estas visiones de Yulises, que Carol está tomando como si fueran absolutamente ciertas, se mete con esta cuestión de, oye, pero yo todavía no comento nada, ¿por qué me estás arrestando? Que lo vemos muy bien ejemplificado con esta chica bancaria. Entonces, Tony decide intervenir, mandan a Nightcrawler para que se teletransporte dentro del Triskelion, la liberan, y Carol sale toda enojada al techo del Triskelion, y se topa con que ya está el señor Tony, con toda su parvada de superhéroes, para ponerle un alto a Captain Marvel. Pero, también Captain Marvel cuenta con su banda, y aparte tiene backup adicional, que son los guardianes de la galaxia, que llegan a la Tierra a ayudar a Carol Danvers. Y justo ahí, donde se van a armar los moquetazos, es que termina la tercera parte. Digo, la cuarta parte, perdón. Nuestra quinta parte, ¡Ay, güey! Se cayó el coming. Acá está. Nuestra quinta parte, empieza precisamente con los catorrazos. Aquí, más allá de la discusión filosófica, que se ha generado, respecto a si debemos intervenir, antes de que se cometa el crimen, ¿qué tanto le quita la oportunidad a la persona, de cambiar sus acciones? Porque ya estás seduciendo, o ya estás dando por hecho, que sí va a actuar de esa manera, sin saber a ciencia cierta, si va a suceder, o no va a suceder. Es un meollo bastante interesante, y creo que, en muchos sentidos, supera lo que se hizo en Civil War I, que también era un tema más importante, pero, el detalle de Civil War I, es que para bien o para mal, trabaja mucho con el suspension disbelief. Sabemos que estamos leyendo una historieta, sabemos que es un cómic, no es un ensayo de la vida real, no es algo que realmente exista. Entonces, tenemos que dar por hecho, de que sí podrían operar superhéroes, en este mundo. Por eso, el concepto de Civil War I, es un poco, no tan filosófico, y no tan elaborado como este, porque todo se reduce a, no puede haber individuos, sueltos en las calles, tomando la justicia, por sus propias manos, porque entonces, eres un criminal tú mismo, porque estás siendo, juez, jurado, y verdugo, al mismo tiempo. Entonces, los superhéroes, en principio, no pueden existir en el mundo real, porque, no tendrían autoridad, para arrestar, no tendrían autoridad, para, atacar criminales, porque de hecho, eso sería, Bathering, o sería, estarías dañando a alguien, en la vida pública. Entonces, no. Entonces, por eso, quizás, el argumento de Civil War I, no es tan relevante, o no presenta, un debate filosófico, tan interesante como este. Quizás, no es el cómic perfecto, y no digo que sea mi evento favorito, de Marvel, pero creo que sí, ya hablar un poco, dentro de este concepto de justicia, y de justicia adelantada, con la Minority Report, pues sí, presenta algo más debatible, y algo que sí puede relacionarse más con nuestro mundo, con nuestra realidad, porque, ¿qué pasaría si nuestra policía, o nuestros organismos gubernamentales, encargados de impartir justicia, pudieran ver el futuro, y pudieran ver que alguien va a asaltar, un latino va a asaltar, por decir algo. Entonces, empezarían a arrestar a todos los latinos, porque saben que un latino va a cometer un crimen. Entonces, creo que eso sí abre un debate bastante interesante. En esta quinta parte, se va más por los guamazos, que también hay que tener un poco de acción. Insisto, son historietas, tampoco es un ensayo de la vida real. Entonces, necesitamos los catorrasos, para también, no hacer el cómic tan tedioso, o tan filosófico, sin mover a nuestros héroes pelear. Obviamente, la pelea principal, pues es Captain Marvel contra Iron Man. Iron Man ya tiene una armadura bastante avanzada, que puede generar diferentes tipos de armadura, sin tener que cambiársela, es como un poco... Su armadura Symbiote fue la de... Ay, ¿cómo se llamaba? Cuando... Después de que cambia de mentalidad, Tony se vuelve una especie de villano. Superior Iron Man, perdón. La armadura Symbiote era Superior Iron Man. Pero esta se comporta más o menos similar. Es más como una armadura Transformer, es como Optimus Prime. Como si su armadura estuviera hecha de Optimus Prime. Pero el caso es que es maleable, y se puede cambiar de forma, y puede darle mucho... Muchas opciones de combate. También vemos a Strange entrar al quite. Una breve pelea entre Blue Marvel y Luke Cage. Vemos ahí también a Hawkeye bastante deprimido. Magic contra Sam Wilson, Captain America. Los Guardianes. Y dentro de la pelea, pues, truenan la nave de los Guardianes de la Galaxia. Lo cual los va a obligar a quedarse en la Tierra, que es lo que sucedió en su propio cómic. Con unos cuantos números que se llamaron Grounded. Antes de que empezara otra vez el número 1, hubo ahí una conclusión que podremos tocar. Y ahora ya se relanzó como All New Guardians of the Galaxy, que todavía no lo empieza a leer, va como por el número 3. No sé si lo quiero leer por las economías, pero lo importante es que... Bueno, los Guardianes durante un momento se quedan atrapados en la Tierra debido a que destruyen su nave dentro de eso. Tenemos a Mal Morales enfrentarse a Flash, Thompson y Venom. Tony trata de razonar con Star-Lord. Se le hackea el casco, pero pues tampoco cae. Quill está muy empersinado en apoyar a Danvers. Tenemos una semiversión en el diálogo de lo que sucedió en Civil War, la película, cuando le dice... ¿Se acuerdan que Captain America le dice a Tony? Bucky es mi amigo. Y Tony le responde... Yo también lo era. Bueno, más o menos hacen como su versión de este diálogo, porque están discutiendo Peter Quill, Star-Lord y Iron Man. Y Iron Man le dice... Pero pues somos carnales, ¿no? También somos amigos. Porque le dice Quill... Ella es mi amiga. Tony le dice... Nosotros también somos amigos. Y Quill le dice... Sí, pero ella es más mi amiga. Y tú te estás pasando de verdura, porque llegaste a echarle bronca con 5.000 héroes, ¿no? Bueno, no eran 5.000 héroes, pero entienden el punto. Y en eso llegan los inhumanos, también para apoyar a Danvers, porque, bueno, están ahí una rencilla con Tony desde que él secuestró a Ulysses. Pero en eso Ulysses empieza a evolucionar y empieza a tener poderes un poco más avanzados. Saca unos tentáculos psíquicos que empiezan a envolverse alrededor de los superhéroes. Los lleva a una de sus visiones. Y vemos a Miles Morales sosteniendo el cadáver de Steve Rogers atravesado con... Pues no queda claro. Creo que es el asta de una bandera. Un palo de metal. Ve, tú vas a ver el caso es que está empalado el buen Rogers. Kamala Khan, la nueva Miss Marvel, vuelve a correr inmediatamente a abrazar a Miles para decirle, tranquilo, esto no va a suceder. Y Captain Marvel decide arrestar al muchacho. Entonces, así termina nuestra quinta parte con Harold Danvers, Captain Marvel, diciéndole a Miles Morales, niño, estás bajo arresto. Son partes bastante intensas. La historia empieza a agarrar ritmo, que es algo común dentro de los eventos en Marvel. Generalmente a la mitad es donde va muy bien. Ya después deciden alargarlo si le empiezan a meter relleno y se descomponen rumbo al final. Pero aquí ya estamos alcanzando el clímax de la historia. Yo ya terminé de leerlo desde que salió originalmente, entonces ya sé hacia dónde va. Pero está bastante padre regresarlos, verlos ya continuamente, sin tener que esperarme en los huecos en los que se publicaban. Verlo de seguido, la historia tiene un poco más de sentido y creo que el pacing se siente mucho mejor. Ya no se siente tan espaciado. Va bien, hasta ahorita creo que el debate filosófico reina sobre las escenas de acción, la muerte de Banner, toda esta discusión respecto a cuándo actuar y cuándo es prudente o correcto prevenir un crimen, la legalidad de las acciones de los superhéroes. Creo que va bastante, bastante bien hasta este momento. Pero quiero saber qué piensan ustedes. Dejen en sus comentarios qué les está pareciendo Civil War. Si ustedes también ya la terminaron de leer antes, cómo les parece esta retrospectiva ahora que la están volviendo a escuchar, ahora con la voz del Quique, pero ahora que están regresando a la historia junto conmigo, qué piensan, qué cambió, están de acuerdo, a quién apoyarían. Si ustedes fueran parte de la comunidad de héroes de Marvel, estarían del lado de Capital Marvel o del lado de Iron Man. ¿Dónde están ustedes en este debate? Y estos dos, todavía tengo el código para la copia digital, entonces los vamos a sortear, va a ser al azar. Van a participar todos los que dejen su comentario, así de sencillo. Solo comenten qué les parece la historia, qué personaje les gusta más dentro de este arco, con quién están, del lado de quién les conmovió la muerte de Banner. Todas estas cuestiones, lo que ustedes quieran comentar acerca de Civil War 2, comentenlo en este video. Vamos y después de la siguiente semana que es cuando se suba el siguiente capítulo con los números 6 y 7, vamos a ver quién comentó y ahí vamos a hacer el sorteo al azar para que puedan llevar las copias digitales tanto del número 4 como del número 5 de Civil War 2. Así que chicos, esto es todo por ahora. Del lado de DC vamos a empezar con Wonder Woman para celebrar sus 75 años. y el estreno de su película live action. Entonces vamos a hablar de sus cómics, tanto de New 52 como de Reverse. Por ahí tengo también el Earth One. Bueno, no lo tengo yo, lo tiene Dingwen, pero es como si lo tuviera yo. Vamos a hablar de la película animada que también acaban de relanzar en una versión pues técnicamente igual en contenido, pero con una portada mucho más bonita que antes. Entonces, si no la compraron en su momento que era cuando todavía las películas animadas de DC no eran tan relevantes, no eran tan mainstream, pues ahorita es una muy buena oportunidad porque de hecho estaba descontinuada y solo se puede encontrar en Amazon, pero ahorita esta nueva versión la pueden encontrar en todas las tiendas donde vendan DVDs y Blu-rays, que es una muy buena oportunidad. Así que vamos a estar haciendo eso por el lado de DC, yo espero ya mañana subir el primero de Wonder Woman y continuamos el próximo lunes con Civil War, así que ahí tienen todos los avisos. También les recuerdo que hacemos streams en vivo casi diario en Twitch a las 10 y media de la noche y cuando hay invitados se hacen un poco más temprano porque tampoco le puedo pedir al invitado que se desvele el encuentro conmigo, pero en Twitch estamos jugando Island Exolation, ya terminamos de jugar a Injustice, pero ahí estamos checando varios, varios títulos que van saliendo. Entonces una vuelta por el canal de Twitch, está bastante, bastante cotorrón y por ejemplo uno de los streams que tuvimos que tiene que ver con cómics que es Injustice 2 con Cristina Hernández, la voz detrás de Catubela, lo pueden checar también aquí en el canal de YouTube por si no lo han hecho, échanselo, dura una hora, bastante agradable, Chris es una persona increíble con una energía impresionante y siempre está feliz y contagia esa alegría. De hecho, por eso hizo alegría intensamente. Bueno, no por eso, pero ha de haber sido uno de los factores principales por los cuales se quedó con esa prueba de voz. Así que chicos, muchísimas gracias por su atención, nos vemos en otro video aquí en The Fortress. Bye.